Elisabeth García Vilchis, encargada de la sección Quienes Quienes Las Mentiras de la Semana, inauguró una nueva sesión denominada Selvame del Fake para defender al Tren Maya. García Vilchis contó el pleito entre el comediante Eugenio Derbez y el empresario Emilio Azcárraga. Así como lo escucha, ya salió el peine luego de que Eugenio Derbez saliera a declarar que tenía Beto con Televisa debido a su postura en relación con el Tren Maya. ¡Pero el tigre! Hablamos de Emilio Azcárraga. Jean dejó entrever que la verdadera razón por las que el ahora productor de Hollywood está molesto se debe a los derechos de la familia peluche. ¡Ya córtale mi chavo! Le contestó el empresario. Escuchemos. Le informamos que esta es ahora una sección dentro de nuestra sección que se llama Selvame del Fake. Eugenio Derbez denunció que Televisa lo vetó por oponerse al Tren Maya, lo cual resultó falso. El actor Eugenio Derbez denunció que la empresa Televisa lo había vetado en México tras su aparición en la campaña en contra del tramo 5 del Tren Maya, Selvame del Tren, sugiriendo que la orden había venido de Palacio Nacional. Derbez señaló que le cancelaron entrevistas en Televisa porque había llegado un memorándum. Pero esto resultó una mentira. El propio Emilio Azcárraga Jean, presidente del consejo de administración de Televisa lo desmintió en su cuenta de Twitter. Azcárraga afirma que el actor sí fue entrevistado en programas de Televisa y que también ha hecho cobertura en sus noticieros sobre el Tren Maya. Sin embargo, Azcárraga aclara que la verdadera razón del problema que oculta Derbez es que tiene un conflicto con Televisa por los derechos de la familia Peluche, del cual quiere que le regalen los derechos del nombre. Así que este conflicto entre particulares por los derechos de un programa los utilizó Derbez para llamar la atención alegando censura de Televisa por órdenes del gobierno. Todo lo cual evidentemente es falso. Y bueno, queremos terminar este Selvame del Fake con el tuit que publicó Emilio Azcárraga. En pantalla aquí lo vemos. Dice, tú y yo sabemos que la verdadera verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de la familia Peluche. Ya córtale mi chavo. Ándale, Selvame del Fake. Se le cayó el teatrito a Derbez, como siempre sus payasadas. Hoy sí, ya que aseguró que el veto que tenía con Televisa era por participar en la campaña Selvame del Tren y eso era mentira. Al contrario, está molesto porque quiere que le regalen los derechos de la familia Peluche. ¿Se acuerdan ustedes de ese programa que, por cierto, Televisa es dueño y además lo tiene difundiendo en todas partes. Derbez forma parte de los pseudoambientalistas, usted lo sabe, los cuales exigen frenar la obra del Tren Maya, pero ya que básicamente aseguran que está dañando el ecosistema. Pero sin embargo, déjeme decirle, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto no prestaron atención. Y mire usted, por ello, todo lo que se está sacando de materiales en esa área, como están destruyendo enormes cantidades. Y él no dijo nada. Después el propio Derbez declara que está vetado por el mismo tema, pero Azcárraga, el dueño de Televisa, dice ni más paloma, mijo, serás muy, muy familia Peluche, pero Roderico es mío, no te vas a quedar con nada, a lo cual está molestísimo. Y ya le estaba echando la culpa al presidente de México, que porque le había llamado al presidente de Televisa y lo habían vetado, puro cuento. Así es que, ni modo, Roderico, seguirá siendo de Televisa. Suscríbete y dale like.